Es hora de presentarlos en Sociedad. ¡Acabá ahí! ¡Vamos a hacer portada de la revista Choza! Los González ahora se dan la gran vida. ¡Vamos a votar para mantener el modelo económico! ¡Sí! Pero los giros inesperados del destino... ¡Al fin sabremos quién es el presidente! Podrían aguarles la fiesta. ¡Uno! Plan Electoral 2021. ¡Vuelve a gozar con la teleserie más exitosa y divertida de la televisión peruana! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, después de EG, en América.